Cada vez son más los albaceteños que se sienten atraídos por el gusanillo de la montaña. Un boom del trail y del senderismo, pero los expertos nos recuerdan. No se puede bajar la guardia porque la montaña es un deporte que entraña ciertos riesgos. En verano el principal escollo es el calor. Bueno, la hidratación, súper importante, más vale salir con algún litro de más. Si no conocemos el terreno hay que llevar agua de sobra porque no sabemos dónde podemos recargar. Y sobre todo, bueno, y haciendo ahí un paréntesis para la gente del trail, a todos les gusta el muy ligeritor de peso. En verano puede hacer mucho calor y encontrarte a dos o tres horas del coche sin poder rellenar agua con 35 o 40 grados se puede pasar muy mal. Y por supuesto hacer uso y abuso de las tecnologías que brinda el siglo XXI. Podemos llevar desde reloj GPS, GPS de mano, incluso aplicaciones de móvil que están muy bien, tanto para Android como para iOS. Lo que pasa es que igual que ha habido un boom con el deporte, con las aplicaciones de tecnología también. Y es muy importante practicar en sitios que conozcamos. Si os compréis un GPS, pues haría un sitio que conozcáis y hacer prácticas con el GPS en esa zona, tanto si es un reloj como si es el medio. Aún así, siempre es recomendable dejar santo y seña de la ruta que vamos a realizar a familiares o amigos. Porque el riesgo de perderse en medio del monte sigue existiendo y se hace más peligroso de noche. Lo importante sería buscar un sitio de refugio muy cerquita donde estemos. Bien puede ser una cavidad, una roca, unos arbustos que nos protejan del viento. Lo que sea para estar un poco cubiertos, no movernos mucho por el tema de que podemos estar en una zona donde existan cortados, donde existan cuevas, como puede ser aquí cerquita en Riopar. Tenemos toda la zona alcalar que está llena de loquedades, ¿vale? De cuevas donde podemos caer y entonces el rescate sería mucho más complejo. Y si llevamos móvil, avisar al 112 o por medio de algunas de las aplicaciones que hay, poder mandar un aviso. Y salir al monte con una manta térmica como esta, que no pesa más de 100 gramos, nos hará una velada al raso mucho más segura. Porque además, si hablamos de tener que movilizar un rescate... Todo eso puede llevar un coste, estamos hablando de 5, 6, 7 milagros hacia arriba. Depende también el tiempo de búsqueda y el tiempo de rescate. Entonces, aparte de estar federado, lo puede cubrir el seguro, pero bueno, el seguro también te va a poner los límites de que si ha sido una negligencia, se puede lavar las manos. Rascarse el bolsillo por esta cuestión a nadie le gusta, lo mejor es siempre acudir al monte en compañía. Con amigos que sepamos que tienen una experiencia ya dilatada, o irnos a un club, ahora mismo aquí en Alacete hay clubes que salen todos los fines de semana durante casi todo el año. Entonces al final es buscarte a alguien que cuadre por grupo de edades, por tipo de actividades y salir con ellos. Sabios consejos para ser un Trotamontes feliz.